Su creación cantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Las niñeras quitó y su luz me alumbró cuando al Cristo acepté. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y hizo un canto en mi ser y alabazas a él cuando a Cristo acepté. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué. Y a él se levantó y gozo me dio cuando a él me entregué.